Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, para los que no me conocen mi nombre es Raquel y para los que ya me conocéis, bienvenidos a un nuevo vídeo, como ya sabéis hace poco que he estado en España bueno, soy una española para los que no me conocen, soy una española viviendo en Los Ángeles cuando volví de España en Navidad hice un vídeo que se llamaba mis compras en España, algo así os gustó un montón y os pregunté si queréis que hiciese el mismo, total que cuando llegué de España grabé que llegas, deshacen la maleta, ordenas, como que te ubicas un poco y os grabé también todo lo que compré en España, lo que pasa es que se hizo tan largo que decidí partirlo en dos y aquí tenéis pues eso, las compras y bueno, no solamente las compras sino también las cosas que me traje de España porque algunas son regalos, que algunas seguidoras del canal me han mandado cosas otros son pues regalos de mi familia, otros son cosas que yo me he comprado, cosas que tenía allí cosas que me gusta traerme de comer, que compro pues en Mercadona y en los supermercados españoles así que nada, comida, ropa, regalos, de todo aquí tenéis mis últimas compras, espero que os gusten un montón yo la verdad que estoy súper contenta porque bueno, ya lo voy a explicar en el vídeo pero todas tienen como su propósito como que me pensé comprarlas, pensé porque quería comprarlas os cuento toda la historia en este vídeo, quedaros a verlo, suscribíos al canal, déjame en los comentarios lo que vosotros hacéis y nada más, nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo me he sentado aquí para enseñaros lo que me he traído de España y bueno, hay cosas bastante random en Pull&Bear me cogí esta cartera que me parece monísima estaba cansada de una regalopa cuando todavía vivimos en España de Limba y Lola de pie, que bueno, pues la usaba pues porque ya la tenía no me gustaba verla, no me gustaba pensar en ella, estaba súper estropeada además tenía una mancha de que la piel se me había desteñido con algo y vi esta, me encantaba la tela y dije pues por qué no, aprovecho y la cambio y en el mismo Pull&Bear me compré esta cesta, me la compré en Mallorca que me quería comprar como una bolsita así, pues eso, de mimbre el caso es que en Mallorca casi todas las que vi tenían las cuerdas estas y las... o sea, como las asas de piel y lo mismo, no la quería de piel y es un poco absurdo que vaya a Mallorca y me compré esto en el Pull&Bear que está en toda España, me encantó, era básicamente lo que iba buscando porque la quería pequeñita, no la quería de playa y eso, esto me parece monísimo de florecita por dentro tiene este saquito para hacer así y que se quede cerrado te vuelca no se te caen las cosas, me parece muy mono y me costó 15 euros, o sea, baratísimo me agacho porque en el mismo Pull&Bear me compré estos zapatos que me encantan yo llevo desde el año pasado detrás de, creo que es la marca original que hace esto y bueno, cuestan 60, yo las quería en Seattle porque para ir de discusión en verano son la leche pero eso, cuestan 60 dólares o 70 dólares, no me acuerdo y siempre estaba dudando entre qué color cogerme porque no sabía, es negras, blancas, otro color y luego vi estas por 12 dólares en rebaja y dije que me encantan este vestido que os encantó por Instagram es de mi tía y de mi pri, o sea, ellas comparten ropa, es de mi tía Yoli ya me lo dejó en una feria de Campoteja un domingo por el día me flipaba y este verano me lo volví a poner porque les cojo mucha ropa cuando voy en realidad me he llevado mucha ropa y me he puesto súper poca por ejemplo, este vestido me lo dejaron, me lo llevé a Mallorca y me lo puse creo que todas las noches que estuve en Mallorca, si no exagero o sea, es que me encanta, me parece precioso, súper cómodo os voy a dejar por aquí una foto para que lo veáis puesto iba a lavar porque no me dio tiempo a lavármelo este vestido también me lo regaló mi tía Yoli era de ella y me dijo llévatelo que yo en Barcelona no me lo voy a poner que no sé qué, que tú allí te lo pones más y tanto me gusta que les hice la maleta el primer día o sea, llegamos el jueves y el viernes por la mañana ya tenía este vestido puesto me parece súper práctico para Los Ángeles con cualquier cosita es como que lo vistes un poco que sigue para ir a la playa, para ir a la ciudad para ir de turismo como fui yo, me flipa este chaglequito rosa me parece precioso y además es súper especial, he estado a la vuelta porque me lo ha hecho mi abuela y bueno, entreguerro, o sea, es ancho es así como de puntito, es que precioso, me encanta y eso, encima me lo ha hecho ella entonces me lo vais a ver un montón en Zara me compré este vestido porque me recuerda bastante al verde parece así un poco camisón lo tuve que lavar porque me lo manché el primer día y nada, tiene estos pespuntes desde abajo como una rajita y por arriba eso es un poco camisón pero me parece súper mono y este sí que viene limpio porque me lo lavó mi abuela de hecho huele al jabón de mi abuela que por cierto, también me he traído jabón para quitar manchas el mismo que usa ella se lo pedí y me lo compró no me lo dio, lo tenía en casa en el Natura me enamoré de estos dos cepillos de dientes y bueno, compré uno para mí y otro para Pau en rosa y amarillo me parecen súper monos en el Pull&Bear también me cogí este chándal que lo vi y fue como que lo tengo que tener porque son mis colores o sea, me encanta parece súper mono el pantalón súper cómodo porque es alto de cintura y luego ancho de pierna entonces como que no te queda ahí todo apretado y la sudadera es una maravilla y aquí María Sudadera que siempre va en Sudadera sé que le voy a sacar muchísimo partido compré esta camiseta en la talla XL deja que la felicidad florezca las cosas buenas llevan tiempo la etapa de mi vida que estoy viviendo que ha sido como algunas malas rachas y como momentos de mucha espera y de incertidumbre y de repente pues parece que esto está como pagando de vuelta como que estoy viviendo algo positivo y estoy súper contenta esto son cosas de madre pero me encantaron en Navidad limpiando en casa de mi abuela unas valletas que ella usa por si os interesa creo que son de Alcampo la marca es Disney y pone valleta de microfibra un paño de microfibra y me encanta me dio bastantes y las metí todas en el mismo plastiquito para no traer tanto luego me compré en Oisho braguitas bueno, os dije que me tenía que comprar un bikini antes de irme a España finalmente no me lo compré y estaba enamorada de este de la marca de María Pombo de Tipi Tent y bueno, aquí tengo la parte de arriba no sé dónde tengo la parte de abajo pero me parece otra vez ideal este camisón de aquí igual os parece de abuelita súper largo hasta los tobillos pero es de la jugar de mi madre lo puse estando en Campoteja me parece tan cómodo y tan especial que sea de ella que no sé son típicas cosas que sé que en el día a día cuando me las ponga pues me hace pensar aún más en ello no es que no me acuerde de mis padres pero como que me parece especial y como una forma de tenerlos más cerca estaría aquí a ver esto desde mucho antes de ir a España porque estaba enamorada de este pantalón es un short vaquero como súper vintage de tiro alto tiene esta cajita en el culo lo suficientemente largo como para que no te sientes y se te quede en modo braga y lo suficientemente largo como para que la cajita del culete no esté en el cachete en plan de no se ve ordinario está justo debajo entonces se ve pierna igual que se te ve pierna con el pantalón corto así que bueno estoy enamorada y estos también van a lavar porque fue comprármelo y estrenados día tras día puestos el día que fui a comprarme la braguita Association y este pantalón creo que por 12 o por 7 no me acuerdo como lo traje en el viaje de venida para Estados Unidos me parece monísimo súper cómodo la tela es un gustazo lo único malo es que al ser de rebaja no estaba la parte compañera no me hubiese gustado tener el ser compañero pero es que aún así el pantalón creo que en verano por las noches aquí 100% ponible el invierno con las martins y una sudadera o un jersey y un abriguito creo que me lo voy a poner un montón y bueno esas han sido todas mis compras y todas las cosas que he traído en general de España estoy súper contenta porque todo lo que me he traído son cosas que o ya quería antes de ir tipo el bikini y el pantalón corto ese o que me he enamorado en España y era en plan de que me encantan me encantan me encantan y también cosas que me he comprado y que me he puesto de seguida porque me flipan como esta camiseta me la he puesto un montón de veces porque me gustan entonces estoy contenta con que las cosas que me estoy comprando realmente me gustan y no me las compro porque ahí están me voy sonando porque están de moda o porque las lleva otra persona o porque me dejo llevar porque son baratas no sé estoy súper contenta con todo lo que he comprado voy a enseñar una botella pero me he traído si no me he traído tres me he traído cuatro este es aceite de Campoteja mi padre siempre se ha encargado de darnos aceite y súper agradecidos porque no es que sea delicado con el aceite o sea pero yo como el aceite pero sí sé distinguir un aceite cuando vas a y te pones una ensalada con un buen aceite el que lo note es que yo que sé o no toma un buen aceite porque yo sí que lo noto o sea no me gusta nada cuando el aceite es clarillo me gusta que sea fuerte que sea verde o que sea como este negro o amarillo que tenga color y eso pues es un modo que lo he cogido de mis padres y de mi familia que me vuelve muy buen aceite y listo me he traído aceite no os voy a enseñar todas las bolsas de todo os voy a enseñar bolsa por producto evidentemente nos hemos traído quelitas de Mallorca porque si yo no me traigo aceite no sería una buena andaluza y si para uno se trae esto no sería un buen mallorquín en total que no hemos traído eso en navidad yo me enamoré de estos cereales y me he traído dos bolsas de los cereales de Celta de Mercadona también me enamoré de la soja texturizada y seguramente la vendan en Estados Unidos pero es que esto solamente esto cuesta un dólar o sea un euro cincuenta y me dura para un montón de comida o sea que es que estoy enamorada los ingredientes son súper limpios así que también me he traído soja como ven Mallorquín galletas de Artin estas nos las enseñó mi suegro en navidad y también nos encantan sobre todo Pau esto es algo que me enseñó Pau también porque cuando va a su casa lo toman con los gin tonics y cuando pongan las cartas y así y la verdad es que a veces sabe demasiado a España así que me gusta mucho en navidad con mi tita no comíamos muchísimas pipas yo que sé por pasar los nervios por pasar el rato como entretenimiento yo nunca he sido ni de kikos ni de pipas es súper raro en mí pero la verdad es que ahora me gustan todavía tengo de las que me trae en navidad pero Pau me compró más al día siguiente aterrizar en España tanto Pau como yo cada uno en su ciudad nos fuimos al súper yo elegí me fui con los deberes hechos busqué productos veganos en Mercadona productos veganos en Carrefour productos veganos me convenció muchísimo porque tienen muchísimas cosas de hecho tienen el mismo queso que consumo yo aquí en Los Ángeles entonces fui a tiro fijo también tenían los yogures de Alpro que no solamente tenía ganas de probarlos sino que he tenido ganas de traerme lo que pasa es que me daba miedo como el packaging es flojito que se me estallasen en la maleta pero son mis yogures favoritos del mundo están buenísimos tienen algunos con azúcar otros sin azúcar buenísimo el de mango sin azúcar me encanta lleva tropezones y luego tienen uno de coco que es larguito pues ese no el que es más cortito que es puro coco que está buenísimo total que no se ha comprado yo me compré como la proteína de soja la soja texturizada esta me compré distante texturizado para cocinarme allí y al final nunca lo cociné así que como sabía que allí no se lo iban a comer me lo he traído ¿qué más me he traído? que no sé si me he traído algo más sí, sí, sí si me he traído algo más chocolate de Mercadona yo no sé si es sano o no es sano la verdad es que me da igual porque probé este chocolate y estoy enamorada lo que me importa es que no lleva leche fuese vegano así que este chocolate de Mercadona es de mis favoritos también y luego vi este que no lo he probado pero es sin azúcares añadidos no sé si llevará trampa porque lo compré un poco pero es que íbamos con prisa y literal pues cogí lo que pude y me engañaron así que siempre lees las etiquetas de detrás o sea evidentemente lo voy a gastar pero es mejor comprar sabiendo lo que estás comprando o sea si te gusta esto y lo compras fenomenal pero a mí eso le hemos sido engañados campurrianas que las hemos empezado esta mañana me encantaban las campurrianas estas son mini pero las grandes mojadas en leche es cosa más buena este muesli ¿lo compraste en el hervorario o en...? Carrefour dice Pau que es de Carrefour no es que esté súper bien tampoco está súper mal está bueno y lo compré porque es vegano porque muchos pueden tener leche o huevo o... bueno huevo no lo sé pero sobre todo es leche y que era lo otro mantequilla y así así que este va vegano y igual como mis sueros toman otro Pau se lo trajo y ya está ya no hay un nada más luego de regalitos os tengo que enseñar esta vasquilla de cerámica que me ha regalado una seguidora del canal que además es amiga de una amiga mía y siempre que he hablado con ella hemos hablado como por llamadas de FaceTime y así cuando hemos llamado a otros amigos y estaba ella y bueno luego sigo el canal y estando Pau en Mallorca nos regaló esto y estoy enamorada me parecen preciosos hechos a mano si estáis en Ibiza ella vive allí los vende en Mallorca en Ibiza y supongo que también en su web os los voy a poner por aquí me regaló dos platos y dos bowls y de Granada a Mallorca nos cargamos un bowl así que bueno la madre de Pau mi suera ha ido a comprar otro bowl porque a mí me hacía mucha ilusión tener pues eso plato con plato y bowl con bowl o sea como todo compañero porque mi vajilla es de Ikea o sea en realidad bueno y platos que tengo de Anthropology pero esto me hacía como mucha ilusión porque eso es hecho a mano conozco a la persona que lo hace que es una auténtica artista tiene cosas súper bonitas así que os voy a dejar por aquí todos sus datos por si queréis ir a verla seguirla en Instagram que sube cosas pues eso lo que hace que es ideal mirad que bonitos son me parecen preciosos el plato es como súper llano en el bordecito este y luego esto así como muy recto es que me parecen ideales y mi idea es ponerlos evidentemente en este armario para que se vean quitaré esto y los pondré aquí de hecho los voy a poner ahora venga y antes de cerrar el vídeo no me puedo ir sin contestar a una de las preguntas que me había hecho durante las últimas semanas desde que llegué de España y es de dónde son los collares este de aquí es de Madewell lo he llevado todo el verano incluso antes de ir a España o sea que este me lo he comprado yo en una tienda pero este de la sonrisa que es que me tiene loca o sea fue sacarlo de la caja colocármelo y no me lo he vuelto a litar me ducho con él no sé si me puedo duchar con él o no pero la verdad es que me ducho hago deporte o sea no me lo quito literal me parece que tiene súper buen rollo que me está acompañando en una etapa de mi vida en la que estoy literal así que es que no me quito la sonrisa y me encanta me lo han mandado una seguidora del canal que tiene una pequeña marquita que se llama Mil Concept o Mil Le Mille Concept os voy a dejar por aquí el nombre para que vayáis la sigáis por Instagram y si queréis os gusta algo le pidáis algo porque tiene cosas preciosas no solamente ese collar que es mi favorito sino mirad que pendientes más monos este con el corazón tipo emoji y la perlita luego por aquí llevo otro con una R bueno monísimo hay uno de perlas con colores las perlitas con los colorines me parece ideal con el broche aquí delante me han dado estos encuadrados me parecen monísimos también como para romper la forma del árbol dorado y tomar la vida redondo a Gigi le hizo esto que es súper mono lo que pasa que Gigi no quiere llevarlo se lo he puesto cuando nos llegó se lo pusimos con mis primas y mis tías pero no lo quiere llevar así que seguramente me lo ponga yo el Yin Yang en rosa me parece monísimo y bueno desde aquí pues eso millones de gracias a las dos por mandarme vuestras cositas la verdad es que me hace de verdad muchísima ilusión solamente la intención es como que me muero de la ilusión más que una marca es que sois vosotras las que semana tras semana veis mis vídeos así que millones de gracias por vuestro cariño a los demás también millones de gracias por vuestro cariño y nada más que es lo que más os ha gustado o más os ha llamado la atención que me haya traído de España os pido que os suscribáis que me deis un like que os mando un beso súper grande y que como siempre nos vemos aquí en el siguiente chao